So are you baby Baby record, baby, listen Tu encuentro no es algo casual, para mi es un poco ilógico Te vi mi de un hecho histórico Tu me has llevado a mi viajar y eres mi amor platónico Yo he hasta aquí por un prisión módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Te miraré, porque yo Mirándote en la cara me di cuenta que me muero por tocarte como yo Te soñé en cada noche que me desvelaba, mami, sin tu calor, pero no Tire mis sueños en el suelo y aunque casi muero Te encontré, te encontré, te encontré Te besaré, hasta sentirme tuyo Inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Te llevaré muchas rosas, eso será entre tú y yo Bailemos tú y yo Bailemos tú y yo Bailemos tú y yo Tu encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico Baby, baby, viviré un hecho histórico Tú me has llevado a mi viajar y eres mi amor platónico Hoy dejaste aquí por un prisión módico Definitivamente tus labios tienen Algo monético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Porque después de un beso no seremos amigos Tú te quedarás conmigo No es una coincidencia que estés en mi camino Esto lo quiso el destino Entonces dime qué pretendes tú hacer Hicémonos mi amor Estoy volviendo loco por tocar tu piel Al ritmo del amor Al ritmo del amor Te besaré hasta sentirme tuyo Inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi calor Te llevaré muchas rosas Eso será entre tú y yo Bailemos tú y yo Alix Hollings Alix Hollings Zundada 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 Hoppertami Zundada Cazada Fosca la entonación Bailemos tú y yo Zundada Fosca la entonación Bailemos tú y yo Bailemos tú y yo Sigue la diversión en canjimanía